qué tal muchachos buenas tardes o buenos días o buenas noches voy a hacerles el vídeo tutorial que les comenté del problema 5-15 de diseño en ingeniería mecánica de shigley este problema trata sobre criterios de falla específicamente sobre el criterio de 3k o guest que también se llama teoría de el máximo esfuerzo cortante ok entonces este problema nos muestra este mecanismo es una manivela básicamente es como la de los carros para bajar o subir la ventana el planteamiento dice que la fuerza va a ser de 190 libras fuerza y que el eje ab que es este de aquí va a estar hecho de acero ahí ese y 1018 laminado en caliente eso también lo pueden encontrar en inglés como hot roll por si no encuentran materiales a la mano o algo en español entonces nos da todas estas dimensiones todo este sistema y el planteamiento nos da a entender que aunque parece una manivela se supone que es como si estuviera soldada pegada con cola loca como si estuviera también atascada no no se debe mover no se no puede girar nada no tiene que estar fija entonces pues básicamente este va a sufrir una especie de falla no o algo posiblemente no por esta fuerza digo posiblemente porque pues yo me imagino si estamos empujando una pieza así fija no se ve tan tan este resistente pero yo me la estoy imaginando chiquita tal vez es una pieza grande igual no va a sentir nada en fin no debe girar entonces lo que tenemos que hacer es determinar el factor de seguridad usando el criterio 3k en este punto ok para ver qué es lo que pasa pegado al empotramiento bueno entonces lo primero que vamos a hacer es nuestras consideraciones previas a alguna algún cálculo o solución entonces a mí se me vino a la mente la pregunta bueno tengo que considerar el peso del mecanismo en sí porque pues en la vida real todos tenemos que cargar con nuestra propia existencia poco no entonces la manivela también y pues eso pudiera ser algo que podemos calcular porque nos dan el material del que está hecho el eje no eso significa que en las tablas en los apéndices yo puedo ver la densidad del acero a ese 10 18 laminado caliente o el peso específico puedo calcular el volumen porque tengo la longitud y bueno no tengo la longitud de todo no eso también es un detalle pero tengo el diámetro podemos aproximarlo no pero ese es el detalle este no tenemos en el planteamiento de que está hecho esta placa con ranuras tampoco está agarradera entonces sería como que ok si puedo calcular el peso de esta cosa pero no de lo demás entonces sería incompleto no entonces ahí yo ya descarte el peso de mis cálculos no que la vida real sí deberíamos hacerlo pero pues es un problema ilustrativo no aquí la placa pues en sí no más vamos a trabajar en el eje porque el punto a está en el eje y pues solamente hay una carga no en todo todo el mecanismo que es la fuerza de f así que pues en realidad no me importan esas dimensiones y bueno este sé que esa fuerza de f va a producir una torsión alrededor del eje x no entonces esa torsión si nos va a afectar a nuestro punto a porque está haciendo pues torcer el eje y bueno qué más pensé pensé no estoy muy seguro que fórmulas usar porque pues es un problema en tres dimensiones y tengo una formulota para el esfuerzo tridimensional no es un polinomio de tercer nivel y también tengo fórmulas de esfuerzo plano entonces dije bueno pues yo creo que lo preferente es hacerlo con esta no pero adivinen que lo hice con esta muchachos yo por porque este así se me ocurre al principio no ahorita no se los voy a explicar así no se preocupe pero cualquiera de las dos funciona entonces bueno vamos ahora sí a comenzar el trabajo matemático vamos a hacer estática entonces ya comentamos que hace esa fuerza f un momento de torsión le vamos a llamar t es este de aquí y al momento se calcula fuerza por distancia no entonces la distancia entre la línea de acción de la fuerza es una distancia perpendicular a el eje o el punto que queremos calcular el momento entonces son las 4 pulgadas por los 190 libras y la vamos a poner negativo porque es a favor de las manecillas de reloj entonces nos da un momento de 760 libras fuerza por pulgar negativos no y bueno haciendo un análisis de la vista lateral para ver qué pasa con la flexión ya tenemos momento de torsión ahora vamos a el momento de flexión pues bueno aquí estamos viendo nuestro eje ab desde aquí hasta acá no aquí está la placa con ranura ya que hasta la agarradera donde se aplica la fuerza entonces aunque no sea directamente sobre el eje vamos a trabajar como si toda la pieza fuera un solo dispositivo de una sola pieza más bien todo el mecanismo fuera una sola pieza entonces esta fuerza la aplicamos y se nos produce una flexión entonces esa flexión va a ser producida por un momento no obviamente y el momento lo vamos a llamar momento con respecto al eje z que es este aquí de nuestra fuerza f ok y luego vamos a ver en cuanto a equilibrio el empotramiento tiene que equilibrar todo el sistema entonces aplica una fuerza vertical con la misma magnitud y la misma dirección que f pero diferente bueno a sentido opuesto no y haz todo lo que pasa en equilibrio de fuerzas en y que otras fuerzas hay pues no hay fuerzas pero si hay momentos entonces igual la fuerza f en este plano produce el momento con respecto al eje z entonces el empotramiento produce un momento para contrarrestarlo y nos queda nuestra ecuación de momentos con respecto a zeta yo a los momentos les estoy llamando momentos con respecto a z en este caso de la reacción y nos queda el momento de torsión también lo contrarresta y ya nos da al momento con respecto a x de la reacción son solo tres reacciones no no hay más complicación entonces como ya conocemos los valores de las otras fuerzas pues podemos sacar fácilmente las reacciones de reacción verticales de 190 libras fuerza el momento todavía no lo habíamos calculado con respecto a zeta este de aquí de la fuerza pero serían 190 libras por 5 pulgadas más una pulgada porque es desde acá hasta acá acá se aplica la fuerza 6 pulgadas entonces sería 1140 libras fuerza ese es el momento original y esta es la reacción entonces volteado el signo y aquí está bueno la reacción del momento de torsión no sé si ya lo habíamos calculado ya conocemos nuestras tres reacciones en el empotramiento ok entonces esto me va a ayudar a simplificar un poco el diagrama ya que conocemos esos valores pues ya no me interesa esto acá voy a limpiar un poquito y ya que tengo nomás el puro eje ahora sí le voy a aplicar las cargas las cargas de la reacción en el empotramiento y ya de ahí lo que vamos a hacer es calcular las reacciones internas del eje porque las reacciones internas son las que usamos para calcular los esfuerzos ok no las reacciones del empotramiento no la efe que estaba acá son las reacciones internas entonces para hacer eso del análisis de las internas tenemos que ver segmentos los segmentos siempre son cuando tenemos un cambio en la sección transversal en este caso no hay ningún cambio es de 0.75 pulgadas a lo largo de toda su longitud entonces ahí no hay cambio de segmento cuando se aplicaba una fuerza o una carga nueva en este caso el eje no siente ninguna otra carga no además de la efe que ya consideramos acá y la reacción del empotramiento entonces en este caso pues sigue siendo nomás un solo segmento entonces pues lo vamos a dejar así en este caso fue sencillo porque no tenemos nada más si hubiéramos tenido una fuerza aquí ok ya cambian un poco las cosas pero aquí hay que poner atención también en el punto como el punto que nos pide calcular está en la pura orilla pues realmente no importa lo que pase más allá para ser realistas no tenemos que preocuparnos por eso en este caso les digo que todo esto es importante porque puede ser que en algún momento les pidan en un punto aquí y pues no se les debe olvidar que debe ser con las reacciones internas y que se hace un análisis por segmentos ok ya para terminar este como estamos en la pura orilla en el caso del punto A pues va a ser exactamente lo mismo de hecho este pues bueno si en algún momento la o sea por estar aquí en la orilla la fuerza vertical no produce su propio momento en el empotramiento pero aquí en la orilla más bien pero este de cualquier forma el punto A estaría sintiendo bueno olviden olviden eso olviden eso me estoy yendo por otro lado entonces las reacciones internas les voy a poner el subíndice int van a ser lo mismo no este nomás que con el signo volteado en comparación a las del empotramiento ok dejo ahí los resultados apuntados me voy ahora a calcular esfuerzos los esfuerzos van a ser pues uno por flexión y la flexión tiene una fórmula ¿no? la fórmula de ese esfuerzo normal es igual al momento flexionante por la distancia C desde la fibra neutra entre el momento de inercia ¿ok? entonces podemos visualizar todo esto bien aquí aquí está nuestra fibra neutra este es nuestro eje que está siendo flexionado y este es el momento flexionante ¿no? recuerden que se considera la interna no la no la de la reacción del empotramiento ni la de afuera la interna y este esto significa que va a ser un esfuerzo normal con respecto a X porque el eje de flexión es el X este o el eje de la fibra neutra ¿no? como lo quieran ver entonces ya especificando los datos así quedan y el momento de inercia se calcula así hacemos la sustitución y también metemos el momento yo no le voy a dejar signos a esos valores porque yo puedo interpretar el signo ¿no? si es tensión o compresión pues yo sé que en el punto A por estar arriba va a ser estirado entonces va a ser tensión y el C es si nos paramos aquí en la fibra neutra cuál es la distancia entre dicha fibra y el punto ¿ok? entonces pues va a ser medio diámetro ¿no? 0.75 entre 2 0.375 y ya nos da ese resultado y yo lo dejo específicamente con respecto al punto A ¿no? entonces nos da 27.5246 kilolibros sobre pulgada cuadrada en tensión entonces si necesito trabajar ese valor con signos le voy a poner un más y la flexión si genera esfuerzo cortante pero en los extremos de la sección transversal no o sea si estás hasta mero arriba del eje no vas a sentir cortante ¿ok? entonces ahí se libra ¿no? de sentir esfuerzo cortante por la flexión ahora si vas a sentir esfuerzo cortante por la torsión y la torsión nos da la fórmula de esfuerzo cortante tau es igual a momento de torsión T por la distancia desde el eje de torsión ρ entre el momento polar de inercia ¿ok? entonces igual vamos a visualizar esos datos aquí esta es la sección transversal del eje aquí está el punto el eje Y y el eje Z ¿no? entonces estamos viendo desde aquí el eje X ¿qué es lo que pasa cuando le aplico el par? bueno el momento torsionante pues aquí va a tener una deformación y esa deformación nos va a definir los subíndices de tau entonces el momento que genera la torsión es el con respecto X de la reacción interna ¿no? vamos a poner ahí específicamente ¿y qué más? bueno ¿cómo sabemos así como el esfuerzo normal tiene una X ¿cómo sabemos que ponerla al cortante? porque se necesitan las fórmulas ¿no? hay que saber cuál es cuál bueno pues el esfuerzo cortante se le pone primero el subíndice del eje de torsión entonces aquí sería X ¿no? y tiene otro subíndice entonces ¿cómo sé yo cuál es el segundo? pues la deformación de ese punto A infinitesimalmente infinitesimalmente perdón es un desplazamiento horizontal hacia la derecha en esta esquina ¿no? si hubiera estado aquí sería hacia abajo si hubiera estado aquí sería hacia la izquierda ¿no? entonces si es horizontal el eje en este plano horizontal el eje perdón en este plano el eje horizontal es Z entonces le vamos a llamar a nuestro esfuerzo cortante tau sub X Z ¿ok? así sabemos cómo entonces ya sustituimos los datos el momento polar de inercia es igual que el de acá nomás que es la mitad sustituimos nos da eso sustituimos otra vez metemos el momento y ahora nos falta el valor de Rho y Rho es parados en el eje de torsión pues cuál es la distancia hacia el punto que queremos calcular pues es lo mismo ¿no? que en el punto anterior es medio de diámetro entonces nos da un esfuerzo cortante en el punto A de 9.1749 kilolibros sobre pulgada cuadrada y es a favor de las manecillas de reloj el giro que produce la torsión ¿no? entonces eso significa que si necesito usar el valor con signo pues ya voy a saber basándome en el en el sentido horario o contra horario ¿no? dejo mis resultados ahí y ahora voy a calcular los esfuerzos principales principales entonces esto de los esfuerzos principales es sí ya calculamos esfuerzo normal y esfuerzo cortante pero puede suceder y se puede demostrar con un análisis geométrico que si nosotros estamos aquí en el punto A y hay algún elemento un digamos un una micromalla o un micrograno o algo que esté orientado de cierta forma bueno tal vez no va a sentir los 27.5246 kilolibras sobre pulgada cuadrada por su orientación pero lo que no sienta en tensión en esfuerzo normal se compensa de cierta forma en el cortante entonces tenemos que ver cuáles son los valores máximos posibles ¿no? según la orientación del elemento en este caso A. Entonces eso lo podemos calcular de varias formas al inicio del vídeo les mencioné lo de los es lo de si era esfuerzo plano pues en este caso cómo saber si es plano o no esfuerzo plano sucede mientras no tengamos esfuerzo normal en los tres ejes en este caso no nos tenemos esfuerzo normal en el eje X entonces digamos se puede considerar válido usar fórmulas de esfuerzo plano entonces esas son nuestras fórmulas y sustituimos pues como no tenemos esfuerzo normal en Z va a ser un poco más sencillo y pues aquí básicamente fíjense en los subíndices ¿no? los subíndices que pongan en los normales son los que lleva el cortante por eso aquí vamos a usar el que calculamos y por eso le puse el Z y no el Y ¿no? al normal este entonces especifico que es en el punto A sustituyo todos los valores y me dan estos dos ¿no? entonces un esfuerzo normal máximo en A de 30.3025 kilolibras sobre pulgada cuadrada eso significa que es posible que sienta más que el esfuerzo que ya calcule si el elemento A está orientado de cierta forma y si está orientado de esa forma bueno va a sentir más esfuerzo normal va a sentir menos esfuerzo cortante ¿no? se entiende ahora en este caso también puede estar orientado a una forma que sienta compresión así que eso es interesante en vez de ser estirado se va a estar comprimiento ahora falta el esfuerzo principal cortante y eso pues es con esa fórmula fácil se determina y nos da 16.5402 kilolibras sobre pulgada cuadrada la fórmula era con una resta y se tiene que respetar el signo ¿no? entonces en este caso se convirtió en positivo el esfuerzo normal mínimo por eso nos da eso ¿no? entonces ahí está ya queda demostrado que se puede orientar de cierta forma el elemento que sintamos no 9 sino 16 ¿no? kilolibras sobre pulgada cuadrada es un aumento bastante considerable entonces eso nos va a servir para calcular criterio de falla bueno el factor de seguridad ¿no? no nos vamos a basar en el valor ideal sino que nos vamos a basar en la posibilidad de que si hay un elemento chueco que pueda sentir eso ¿no? por eso se tiene que hacer la transformación de esfuerzos otra forma de hacerlas con el círculo de Mohr hacemos nuestro plano cartesiano dibujamos los esfuerzos normales en el eje horizontal entonces ahí está la distancia del esfuerzo normal en X que lo calculamos acá son 27 ¿no? aquí tenemos 25 acá tenemos 30 pues ahí queda y con altura 0 la altura está reservada para los esfuerzos normales entonces para hacer el círculo de Mohr ya que pusimos nuestro primer esfuerzo normal tenemos que poner el esfuerzo cortante que calculamos de 9 ¿no? ¿cómo saber si es para arriba o hacia abajo? bueno se supone que si la torsión se hace a favor de las manecidas de reloj se pone en el cuadrante superior entonces por eso lo pongo arriba ¿no? y al otro pues no tenemos esfuerzo en Z entonces vamos a ponerlo en 0 y bajamos la misma distancia ¿no? es la distancia del esfuerzo cortante y pues vamos a tener esa es nuestro aquí nuestra diagonal la que representa el diámetro del círculo de Mohr ¿ok? y pues el centro es el esfuerzo promedio es en el esfuerzo en el que se presenta el cortante máximo entonces si ustedes se fijan cuando nosotros tengamos 16.5402 kilolibras sobre pulgada cuadrada ok no vamos a sentir ni los 27 ni los 30 kilolibras ¿no? que sentimos máximo normal vamos a sentir menos y de igual forma cuando sintamos nuestro esfuerzo normal máximo y mínimo no vamos a sentir cortante entonces recuerden que hay un círculo de humor tridimensional y a veces no se deben quedar con el el primero que sale ustedes con la práctica se van a dar cuenta de que si nomás tienen un esfuerzo normal en una dirección o en dos siempre les va a salir solamente dos esfuerzos máximos digo principales entonces uno de de los tres o sea de donde están donde conectan los dos círculos menores siempre lo vamos a poner en cero y el círculo que vaya desde el más a la derecha hasta el más a la izquierda es el círculo superior ¿no? el círculo que tiene los valores máximos máximos que es el que nos importa ¿no? porque es el que nos va a decir oye pon atención aquí se te va a quebrar ¿no? la pieza entonces bueno los círculos internos no nos sirvieron para mucho se trazan desde el máximo hasta el intermedio y desde el intermedio hasta el mínimo no nos sirven entonces aquí ya tenemos el círculo completo con nuestros valores principales ¿no? nuestros esfuerzos máximo y mínimo aquí si se fijan está en el 30 y cachito pues si está comprobado y aquí está despuesito del digo del 2.5 negativo entonces también se resolvió bien y si queremos medir el radio del círculo es el valor del esfuerzo cortante máximo entonces tenemos 5 10 15 y cachito pues ahí está ¿no? los 16 y bueno esta ya fue nuestra solución con el círculo de Moore la otra es con la ecuación cúbica ¿no? para el esfuerzo tridimensional como les decía esa ecuación a pesar de verse muy imponente pues aplica para todos ¿no? o sea aunque tengan el esfuerzo nomás en un solo eje pues la de tres dimensiones está diseñada ¿no? para trabajar con 1, 2 o 3 pero está fácil ¿no? porque como solo es en un eje todo eso se puede eliminar y pues sintetizamos ¿no? y así sustituimos ahí el esfuerzo normal en x y el esfuerzo cortante este por la torsión y eso yo no lo sé calcular yo no sé encontrar raíces a mano para ecuaciones cúbicas así que lo busqué en una calculadora en internet le pasé los coeficientes y ahí está ¿no? me da lo mismo que ya calculamos manual y con el círculo de Moore y el esfuerzo cortante máximo pues es la distancia total entre este y este esfuerzos entre dos ¿no? que es el diámetro entre dos por eso sale eso ¿no? y bueno este ya nos vamos al paso 5 aquí tenemos que aplicar el criterio de seguridad entonces perdón el criterio de falla nos dice que el esfuerzo cortante máximo que ya calculamos el máximo de 16 debe ser igual a el valor del esfuerzo normal de fluencia o cedencia como le llamen entre dos veces el factor de seguridad ah ok pues hay que buscar ¿no? el esfuerzo normal de cedencia es propiedad del material entonces buscamos en las tablas el acero A y S y es 18 laminado en caliente ah pues que 32 kilolibras sobre la cuadrada y el cortante máximo ya lo calculamos entonces va a ser un simple despeje del factor de seguridad y desde luego aquí que se ve algo raro ¿no? tenemos 32 arriba y aquí pues hay más de 32 ¿no? yo dije ah pues ha de estar mal eh pero pero no está mal entonces ¿qué es lo que tenemos que interpretar? bueno primeramente en la vida real no nomás porque sea más bonito que algo si de como esperamos pues significa que es la manera correcta ¿no? pues en este caso la pieza está en condiciones de falla y tenemos que hacer un diagnóstico o proponer una solución ¿no? entonces ¿qué sería bueno hacer? eh pues podemos si se puede ponerle menos fuerza ¿no? pero yo creo que en la vida real eso no no se va a lograr porque ya está todo diseñado el proceso ¿no? de que esta máquina va a aplicar cierta fuerza la fuerza de salida ¿no? la potencia de salida o lo que sea entonces en vez de cambiar la máquina eh o la potencia de salida pues le ponemos un eje más ancho ¿no? que aguante mejor el esfuerzo porque mientras mayor es la sección transversal pues menos esfuerzo va a sentir ¿no? es natural ¿no? si es más más fácil quebrar un picadientes así a la mitad que una este una eh un palo de bambú ¿no? por ejemplo o podemos cambiar el material ¿no? también que tenga un mayor esfuerzo normal de excedencia entonces sí en esencia ahorita estamos excediendo la carga recomendable ¿no? porque ya estamos pasando el valor de excedencia si llega a haber un elemento que si está chueco pues se va va a ceder entonces esto muchachos básicamente es cómo hacer este tipo de problemas cuáles son las las este ideas que deben tener y cómo abordar ¿no? los los problemitas los cálculos y todo quedo a sus órdenes para lo que se les ofrezca les estaré subiendo otros materiales así explicativos espero que no sean muy largos para ustedes y que sean además de su agrado entonces cualquier cosa me hablan en un correo ¿ok? que estén bien muchachos saludos